Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. Estoy aquí preparadito con estos mirándonos y vamos a activar esto y antes de coger la historia vamos a hacer esto estos animales ojos aquí había algo raro vale, vamos a agitar este árbol perfecto mira, aquí tenemos la misión, ¿qué misión es esta? vale, daos prisa, libraos de los maja lo dos, vale lo típico oh, ya necesito que mates a tres, no sé qué vale, pues vamos a ir haciéndolo mira, el primero acelerón vamos para allá las misiones secundarias también hay que hacerlas y a veces nos es mejor porque también coges nivel y te ayuda a ir mejor en la historia, en este caso yo creo que vamos a ir sobrados vamos a nivel 24 mermagos vale tengo que derrotar a dos ponemos un aquí y otro aquí y a la débil la descarga esto es bastante sencillo ponemos esto por si las flys vamos a ponernos este y listo no vamos a entretenernos mucho, ¿vale? mirad da aquí acelerón vengo aquí y le doy a este vamos a hacer esto acelerón creo que tengo a todos al cien por cien pero ya sabéis que me da un poquito igual vamos a hacer esto salud al máximo, no puedo este ya lo mato acelerón 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 y vamos a ver si me apetecía dispararle y acelerón ¿puedo haberle? no, claro no podía dispararle y después moverme creo que eso solo lo tiene Rabbid Mario eso de dispararle y después moverte creo que solo se puede con Rabbid Mario la verdad vale pues hemos conseguido uno el charco de ascolidad este plena plena penumbra vamos a darle a pena plena penumbra joe, pena penumbra iba a decir las penas ya son penumbrosas vamos pa allá a ver Alcanza la zona ¿Vale? Este que es débil A la descarga, este es el marino ¿Vale? Por aquí solo tengo que Enfrentarme a 1, 2 3 Pues vamos a ir por este paseo Porque por aquí doy como más vuelta Y me enfrentan muchos más No entiendo esto La verdad Vamos a ver Este es eléctrico, ¿no? Joder, macho No a ti no, ¿eh? Vamos a poner este Y... No los voy a curar No los voy a curar Vamos allá Let's go Con esto No le doy Pero si le diese ¿Dónde se quedaría? Tampoco le daría Tampoco le daría No le doy Pues macho Bueno, me voy a quedar aquí Con esto no llego Estupendo y maravilloso Luigi, acércate Y le doy Y le doy A esto Solo le doy a uno, tío A esto Le sigo dando solo a uno Que rabia, ¿no? ¿O es cosa mía? Pues mira No le doy No le doy Desde aquí no le doy En serio Y desde aquí Tampoco Es que a ese no le doy Me voy a activar esto Y... Y... Y este Ah, se lo pegan unos a otros Vale ¿Le diese a esto? Vamos a matar a este Y... Con Luigi Me quedo sin darle a nada ¿No? Porque con eso no le doy Así que Me voy a activar esto Y el bicharraco Y ya estaría No hay que curar a nadie Así que vamos a pasar Turno de héroes Vamos a coger el más Lejano Que es Luigi Tenemos Salto de equipo Y a ver Le dañamos ahí Pues vamos a dañarle Y un marroncito menos ¡Ey! Saltito ¡Qué pena! No hacer ningún acelerón No nos han dañado No daño a nadie Así que No tienes nada que hacer Vale A ver Con Luigi Mato a alguno más No doy al barril de arriba En serio No llego al barril de arriba ¡Qué rabia! Vale Mira Esto es una caca Quería matar a alguno más Voy a matar a ese Tampoco le doy Pues nada Vamos a darle a este Mata a uno más Pues por el que dirán Y con Edge Llego a zona Batalla superada Y 115 más de experiencia 11 minutitos de vídeo ¿Qué llevamos? Vamos a ver Una zona Una moneda más del planeta Una zona más limpia ¡Ey! Te he visto Te he visto Te he visto Cumbres clandestinas Te he visto Te he visto Esto se puede agitar Vale Esto no se puede agitar Vamos a ver Moneditas No me das nada Vale Hay varios puzzles Aquí Muchos trozos de Spark De estrella ¿Esto qué es? Un anuncio móvil De la infusión suprema De Terraflora Entre superventos Que elimina la negatividad Y estimula la salud Dijo que es el único C que se vende En Terraflora Pero aún así He oído Que elimina Los bloqueos mentales Que provocan La calvincia Bloqueos mentales Que bloquean La calvincia La gente es muy Divertida Pues mira Solo para esto No Esto no es un tal Pero Hay que hacerlo también ¿Verdad? Creo que me he dejado Algo ahí atrás Derrota Los a todos Son todo Uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Ey No 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 Vamos allá No me lo puedo hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ojo de macho Si me lo merezco Es que me lo merezco Vamos con Luigi A acercarnos aquí La he liado La he liado Si Vamos con Luigi El problema es que no me quedan acelerones Con Luigi Me queda algún acelerón Con esta No me quedan acelerones En serio Que liada Más parda Me ataca esto Al menos Tío Y si hago esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que burro soy Y con esta No tengo Tío Bah Que manera de perder El tiempo Que manera de perder El tiempo Que manera de perder De perder Todo el tiempo Venga Vamos para allá Que van 16 minutos Y al final Me quedo lo de los magos Por hacer Mira vamos a comprar ya La llavecita Venga Cállate 12 En este Son 12 Y tengo 10 Vale Vuelvo a donde estaba Y aquí estoy Al lado De la nave He vuelto Al principio Qué bien Vale Mira donde hay uno Espero que este No sea el que he matado Espero que no Vale Vamos a hacerlo rápido A ver si Si logro encontrar El El tercero Rápido Ay Ay Qué manera de perder El tiempo Vamos a ver Vamos a ver Que Que La estoy liando Aquí parda La estoy liando Aquí parda De manera Absurda Vale Cuántos tengo que matar Tres Una aquí arriba Quemaduras Y estos No sabemos si Les quemaré Vale Quemaduras Estoy listo Estoy listo La cuestión es No le daño Con esto No le daño Ni cerca de A este Vamos a darle Con esto ¿Por qué cero? Ah 50 50% Pues vamos a darle Al 50% Y no le tengo Que dar Con este Si hago así ¿No daño a esto? Sí Tengo que dañar A esto Vamos a sacar Dech De aquí No vaya a ser Que Le haga daño Vale Muere Y con esta Vamos a Darle así Y con Edge Y con Edge Vamos a Activarnos Es que soy Soy un burro No he saltado No he saltado Para acercarme a ellos Y Ya está No voy a Activar nada más Ay Se lo carga Tiene más Vida Esta Pues vamos a Tanquear con Esta Que aparte Puedo lanzar La curación Dame Pero sigue Con esto Nos curamos Acelerón 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 Le dañamos Con Luigi Nos podemos Acercar Y con Edge Joder Macho Entro ahí Encima Le mataré De tantos Acelerones Vale Creo que No me queda Vamos a ver Si le doy Con este Ah bueno Le daño 100% Ya está Batallita Superada Vale 22 22 Minutazos Me queda El último Pero quiero Hacerlo Todo junto Tío Todo lo de los magos Estos Las peticiones Estas Me gusta Hacerlas Todas juntas Aunque Tardo un poquito Más La cuestión Es ¿Dónde está El tercero? Me suena Que ya Debería haber visto Pero No hay nada Aquí Una serpiente Mira ¿Dónde puede estar? Porque por ahí No puedo pasar Y esta tubería No me he metido ¿Verdad? Mira Tenemos esto Aquí Uy Que burro Pensé que era De lo de Tal Cruzamos Bajamos Estos Volvemos a subir Volvemos a darle Correteamos Por aquí Nos subimos Y le damos Fácil y sencillo Un acelerón Y les lanzamos El huevo este A esto Lo limpiamos Llegamos hasta aquí Vale Quiero hacer Lo de los maguitos Pero No No quería Entrar en animación Esta es la estación Me he saltado El hablar con este Antes Con el Sullivan Todos a bordo El tren irá Directo a Montefuente Porque llevo Un retraso Preocupante Olvidate de esa Tarea engorrosa Mi dulce Eugenia Mi tren Y yo Liberamos la carga Y nos veremos Por delante No os preocupéis Calman No temáis Todo aquel Que emprende El viaje Al monte Fuente Se encuentra Bajo mi favor Y protección Vale Vamos a ver Esto Ah no No se puede ver No he visto Todavía Pasitos Mira Tengo aquí También esta Tubería Vamos a lanzarnos Aquí Me falta Me siento Que tengo Que venir Por aquí No Perezoso Y revueltoso No Ah claro Cogemos esto Llevo Media horita Y me falta Lo que me falta Que es un mago Abrimos Caza tesoros 11 Perfecto Estoy por teletransportarme Al principio A buscarlo Tío Porque tiene que estar En donde el principio Vamos a teletransportarnos A donde la nave Tío Porque ya me estoy Volviendo loco Mira Tenemos también Este aquí Donde está la nave Me puedo teletransportar Aquí Venga Dale Uh Que rollo La virgen No le veo Tío Mira He visto Lo de las monedas No le veo Tío Tiene que haber Otro más Por aquí Yo mientras Voy haciendo Estas mierdas A ver A ver Quito Esto No puedo subir Las escaleras Con esto Con esto Con esto En la mano No puedo subir Las escaleras ¿Verdad? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo esto? ¿Cómo subo esto? No me deja subir Las escaleras ¿Por qué será que me lo he imaginado? ¿Por qué será? Ay, qué rollo Y yo que vengo a matar a un mago Yo vengo a matar a un mago Y me toca volver para atrás Para activar el otro Hubimos Colocamos Pues creo que Cojo esto Y lo dejo por aquí Ya investigaré De El otro Donde esté Porque es que Me está tocando Un poco La moral Cilla La madre El cordero La de vuelta Es que me toca dar Por no pararme A pensar Y querer hacerlo Lo más rápido posible La de vuelta Es que me toca dar Por mi tozudez De querer hacerlo rápido Y no pensar Bien Está abierto Y qué recuerdo Nos trae aquí Vale Puentes intermitentes Es que aquí no hay otro ¿Por aquí? ¿Dónde está el otro mago, tío? Que alguien me lo explique Tío, ya lo he matado ¿Qué pasa? Qué santo rollo Sé para qué sirve Pero yo lo levanto ¿Qué pasa? No, por esta no. Bien pensado esto. Le daño. Tengo que volver a subir. Volver a bajar. Volver a darle. Subir. Recoger. Dejar. Bajar. Subir. Otra vez por aquí. Pues al final estoy haciendo más cosas de las que quería, un vídeo más largo de lo que quería, pero estoy consiguiendo cositas, estoy consiguiendo cositas. Más allá de las colinas, y yo sin encontrar al mago. Voy a ir a hablar con el tío, a ver si me da una pista. ¿Era este? ¿Era este? No. ¿Era aquel de allí? Consejos de jardinería gratis. Tío, estoy cegarruto. ¿Qué pasa? No lo veo. No puedo estar ciego porque es que no lo veo. Veo el anillo ahí amarillo, el rojo de las monedas. Tengo que llegar hasta ahí. Tengo que llegar hasta ahí. No sé que todavía como. No sé cómo llegar. Pues nada, chicos, voy a ir a donde la historia, porque es que no veo. No veo dónde puede estar el señor este. No veo el señor este. No veo el señor este. No veo el señor este. No veas el señor este. ¿Me apareces de debajo de la piedra o qué? Por ahí ya hemos estado. No lo hemos visto. Por aquí también. Aquí abajo no lo hemos visto. No veo aquí nada por lo que ir. Aquí abajo no está. No sé, chicos, estoy todo rayado. No lo veo. Me lo encontraré de casualidad en el siguiente episodio, supongo. O estaré en otro punto que todavía no puedo llegar. Así que nada, me quedo aquí y nos vemos en el siguiente. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.